Los 5 mejores productos para relajarte, la bola antiestrés en el número 1. Compré el set de Squishy 48 piezas para un cumpleaños, y estoy sorprendida de lo adorables y divertidas que son. La textura suave de silicona, es muy relajante, y estoy segura de que serán una excelente herramienta de alivio del estrés. Me alegra saber que son seguros para los niños y libres de toxinas. Además, son tan lindos que estoy tentada a quedármelos todos para mí. Definitivamente recomiendo estos Squishy para cualquier persona que necesite un poco de diversión y relajación en su vida. Me encanta el Yetex Cubo Anti-Stress Galaxy Juguete Anti-Stress Stress Cube. Lo compré para mi hijo, pero he terminado usándolo yo más que él. Es un juguete ideal para liberar el estrés y la ansiedad. El diseño de la galaxia es muy bonito y la textura es muy suave. Además, es fácil de llevar a cualquier lugar gracias a su tamaño compacto. Recomiendo este cubo anti-estrés tanto para niños como para adultos que necesiten liberar su estrés de manera divertida. Me encanta el conjunto de 6 bolas anti-estrés de Big Bang. Estos juguetes sensoriales son perfectos para aliviar la fatiga de los dedos y reducir la ansiedad. Son suaves al tacto y vienen en diferentes tamaños, y texturas para un máximo alivio del estrés. Me encanta tener estas bolas al lado de mi escritorio mientras trabajo o en la sala de estar mientras veo televisión. Además, son perfectos para adultos y niños de todas las edades. Recomendaría este producto para cualquier persona que busque una forma segura y efectiva de reducir el estrés en su vida diaria. Como alguien que sufre de ansiedad, las bolas anti-estrés Riaco han sido una verdadera bendición en mi vida. Con dos opciones de gel blando y una de gel duro, estas bolas son perfectas para ejercitar y relajar mis manos. Además, su tamaño compacto las hace ideales para llevarlas a cualquier lugar. Mis hijas también han disfrutado de ellas como un juguete divertido. Definitivamente recomiendo este juego de tres bolas anti-estrés para cualquier persona que busque una forma fácil y efectiva de reducir el estrés y la tensión en sus manos. Este paquete de bolas anti-estrés de Mint Panda es simplemente genial para mi vida tan estresante. Con varias fortalezas para la terapia de manos, puedo ajustar la presión que necesito. Además, la aromaterapia para la concentración y la relajación es realmente impresionante. Las bolas tienen diferentes fragancias que me ayudan a enfocar mejor en mi trabajo. Y son tan adorables. Mis amigos incluso me han preguntado dónde los conseguí. Definitivamente recomendaría este paquete de bolas anti-estrés a cualquiera que quiera reducir su estrés y tener un momento relajado en su vida. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.